Este domingo 25 de octubre, vive una gran fiesta. Por la clausura del ciclovia, Recreate Amarilis 2015. Participa en volei, pulvito, boxeo, aeróbico, spinning, tenis de mesa y baile moderno. Llévate grandes premios. Además, baila con la presentación de artistas de nuestra región. Porque elegir una vida saludable es la mejor opción. Robinson Aguirre Casimiro, Alcalde.